Ay perdón, te pido yo por defraudarte Ay perdón, pido perdón por lo que he sido Que no sepa que siempre me aboraste Y que soy el que no ha correspondido Porque tú eres el abrazo y el beso que necesito Si tu trato es tan sutil como el murmullo de la brisa Si nosotros fuimos novios casi desde el muchachito Y me sentí como Cristo Balcón con tu conquista Pero aquí estoy por ti, quiero recomenzar Y mi palabra ingresa en mí Porque hay que al faltar No bajé la frente y se encuentran repetidos Es precisamente el amor con lo que he venido Ay, el que ha dicho que rogarte a tu poder No va a quitar la amplia Si eso siente y no sé los colores que tiene el arco iris Pero da mi corazón que de verdad no me pertenecía Y voy a decir que no me acuerdo de lo que te dije Y voy a decir que no me acuerdo de lo que he venido Y voy a decir que no me acuerdo de lo que he venido Ay, jamás me lo estoy arrepentido, sé que lo puedo hacer perfectamente, a cremar aquel lo cual tan presumido, pero aquí estoy por ti. Quiero reconciliar, y mi palabra dar, y creas en mí. Obrante que al faltar, o baje la mente, y se encuentre arrepentido, es precisamente el amor por lo que he venido. Ay, la pareja, corazón, tiene estos dientes que tu llora, hija, eres la mujer que quiero, por eso tanto remolimiento. No me pides que me quede y si jamás he muerto de la risa, y no me pides que no pueda armar un baile dentro de un momento. Pero pues yo, milaje, que ya me va, que no da, que estoy seguro también, que yo no le fallo más, ¿Por qué no tú me caes, donde la voy a encontrar? Ay, me duele la alma porque tú te fuiste. Ay, me duele la alma porque tú te fuiste, te fuiste mi vida. Repito, mi hijo. Ay, me duele la alma porque tú te fuiste, y me duele la alma porque tú te fuiste. A ver, María, Ay, me duele el alma porque tú te fuiste Ay, me duele el alma porque tú te fuiste Ay, yo también hubiera querido pedir perdón de la misma manera Contratando a Silvestre Dango